Una embarcación de transporte fluvial que cubrió la ruta Barranca Bermeja-Magangué en el departamento de Bolívar naufragó la mañana de este lunes a la altura del municipio de Gamarra en el departamento del Cesar. Yo esta mañana estuve acá, entonces escuché tipo 8 o 9 de la mañana que una chalupa se había volcado por la altura de Gamarra. Según dicen, pues, que el señor fue a contestar el celular y no se percibió que se atravesó un tronco y el momento volcó la chalupa y lo que comentan por ahí es que murió una niña y una señora por el momento que murieron ahogados ahí en el momento. El naufragio, según los primeros informes, deja dos personas muertas, una mujer y una menor de dos años natural de Cantagallo en el departamento de Bolívar. Sí, esa salió a partir de las 6 de la mañana, ellas siempre salen a las 6 de la mañana, no sé, aquí hay dos empresas de transporte, Transfluviales y San Pablo, no sé cuál de las dos fue la que hizo ese viaje. Entonces, arrancó desde las 6 de la mañana, siempre arrancan desde las 6 de la mañana aquí hacia Magangue. Entonces, a la altura de Gamarra ocurrió ese episodio del accidente. Las causas del accidente se desconocen, pero se especula sobre las mismas. Se han confirmado el momento, dos muertos, una señora y la niña, no sé si ambos son familia, tanto la señora como la niña, no lo sé. Lo único que se sabe es que hay dos muertos, ahogados, dos ahogados. Las directivas de la empresa a la que pertenece la embarcación que naufragó no entregaron versión alguna a Enlace Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!